Un momento, por favor. Gracias. Ah, Saúl, te busca la señorita. Dígame. ¿Usted puede ayudarme con unos resultados? Se equivocó usted de persona, señora. ¿Conoce a Donato Rivas? Porque él a usted lo recuerda muy bien. Se trata de alterar los resultados que le dieron en el otro laboratorio. Así es. Sabe que esto es muy delicado, ¿verdad? Sí, lo sé. Bueno, pues para eso tiene que mandar a hacer las pruebas aquí. Y si lo que necesita es una prueba de paternidad de alguien, le sugiero que traiga una muestra del padre. Pero el padre está muerto. ¿No tiene algún pariente? Un hermano, hijos, por ejemplo. Aquí está el resultado de los análisis. ¿Ya vio? ¿Era tan difícil hacerme feliz? Si hay un problema, no me mencione. No se preocupe, que soy la menos interesada y que esto se sepa. Hasta luego. Hasta luego.